Música Ay, excelente ¿Qué es lo que miraba usted en la puerta? Me metieron por el baño, qué miedo ¿Qué, qué? ¿Se le metió a un hombre o a una mujer, Guigo? No, una mujer Bienvenido, Guigo Muchísimas gracias ¿Cómo vas? Precisamente no dijimos quién era porque queríamos que... A ver, los televidentes tienen que empezar a hablarnos y a decirnos ¿Cómo está Guigo físicamente? Que con el formato, nuevo formato de nuestro programa Pues ya los televidentes se habían dado cuenta que veníamos con el Guigo Mafla Porque ahí al momento de salir de comerciales, pues salió la foto de Guigo Mafla Un grande del fútbol Pero bueno, Guigo, muchos años de fútbol Se dedicó usted a hacer goles de tiro libre Siempre fue a la 16.50 de todos los tipos ¿Cuál era el que más le gustaba? ¿De qué tipo le gustaba a usted hacer más goles? Pues la gente ya me conoce que tengo buena pegada Y la gente, pues siempre que había un tiro libre en el borde del área La gente siempre decía que era gol Y pues una característica importante Y hice muchos goles de esa parte Edinson, ¿cómo así que tres dedos? No, nunca, con el borde interno siempre Siempre borde interno Pero ¿cuál es la característica que tanto decían que tres dedos? ¿Qué es eso de lo que hablaban tanto además los periodistas deportivos? Lo que pasa es que el Dr. Mau cuando empecé a hacer goles de pelota quieta y todo Decía, pero más habla con el dedo gordo, ¿no? Entonces me iba y me revisaban ¿Qué cuántos dedos tenía? ¿Cuántos dedos tenía? Y lo normales, los cinco dedos Pero tengo una característica bien importante Que le pegaba con el borde interno Y eso es pura práctica Y por eso a la hora de los partidos se hacía más fácil ¿Qué tan cierto es que los jugadores que tienen esa habilidad Y esa técnica de pegarle de una forma bonita y elegante al balón De tiro libre Cuando estaban entrenando en sus edades pequeñas Decían que practicaba sin guayo ¿Usted llegó a entrenar sin guayo? ¿Le pegaba el balón sin guayo? Siempre, siempre Descalzo en el barrio Andrés saliendo yo me crié Había un colegio Había como especie de calados Y se jugaba, no sé si yo creo que todavía se juega un campeonato Jugaban dos contra dos Hacíamos de media distancia Y se quedaba empatado más cerca Y después se terminaba en penales Y así uno aprende a patear Segundo pie de yunque Igualito a guarín Igualito, no, no Yo no puedo quitar el pie Yo tengo el pie bonito ¿Hace el pedicure? Todo, todo, todo ¿No saca uñeros? No Ay, qué horror De esa época, Guigo ¿Te acordás de algún amiguito que jugara fútbol con vos? En esa época, en el colegio En el barrio Del barrio No, pues nos criamos ahí con Jairo Otero No sé si ustedes lo recuerdan Con Henry Otero Que han salido también a nivel profesional Manteníamos siempre en el barrio En la esquina jugando Entonces es que la mayoría de los jugadores Han salido del barrio Y nosotros Como la barriada Ahí es donde uno empieza a hacer sus primeros pasos Sus primeros pininos ¿Y se convierten esos en los amigos de toda la vida? O sea, ¿siempre se conserva la amistad? ¿O le va cambiando a uno tanto la vida Y tanto que no se vuelven a hablar? No, no, la amistad se conserva Pero usted sabe que uno va creciendo Ya tiene sus hijos Ya la mayoría ya tienen su familia Y entonces uno se va apartando Pero cuando uno se vuelve y se reencuentra Pues vuelve a esos momentos bien bonitos Ya que estamos hablando de la historia Ahí vemos imágenes de ese gol que usted hizo Con el Deportivo Cali ante Once Caldas Que ese gol fue el que le dio el tiquete A la segunda instancia Para poder finalmente quedarse campeón En el Deportivo Cali Miren las imágenes ¿Se le pone a esa piel como una actriz por allí De gallina, ceriza? Sí, claro, por supuesto Uno de esas imágenes se le vienen Recuerdos muy bonitos a uno a la mente Aparte se hizo un buen grupo Se hizo un excelente equipo En ese estaba Andrés Estrada Estaba Pareja Escudagliata Que era extranjero Que es extranjero, perdón Y se hizo un buen grupo Y se formó una verdadera familia Entonces yo creo que ahí se ven reflejados Yo creo que los frutos después de tanto tiempo De conseguir el título después de 22 años Guigo, en esa época con el Pecoso ¿Se volvieron a encontrar después de cuánto tiempo? ¿Cuándo se volvieron a ver? Hace aproximadamente como dos semanas Me hicieron una entrevista para el país Un reencuentro con el Pecoso Y fue muy bonito porque empezamos a hablar Y la entrevista ¿Después de 20 años? Es que ha pasado muchísimo tiempo Sí, bastante tiempo Yo una vez hablé con él cuando yo estaba en Manizales Un amigo como que estaba hablando con él Vea, aquí está el Pecoso Me lo pasó, hablamos así rapidito Pero ahí está Que toda la oportunidad de estar allá En la sede del Deportivo Cali Y muy agradecido con la gente del país Que me dio esa oportunidad Y volver a reencontrarme con él Y anécdotas contando ahí Que usted sabe que el Pecoso siempre ha sido drástico Mucha disciplina Y me contaba que me perseguía Y todo eso porque Que lo pilló cuando se fue a comprar una hamburguesa Señores, en esa época ellos no podían Porque además el Pecoso es muy estricto Con la dieta de los jugadores El señor se fue a comprar una hamburguesa ¿Pero la hamburguesa era para usted, Gigo? No, era para mi esposa Yo andaba con ella ¿Seguro? Sí, claro Y me persiguió Yo estuve hablando con él Y me contó de esa situación Yo le dije, profe Sí, yo la fui a comprar la hamburguesa y todo Pero yo fui a comprarla a mi esposa Si no que desafortunadamente Fui a comprarla con ella Y me vio Y me estaba siguiendo Solo que llevó la hamburguesa Y a ella se la entregó sin carne Gigo, cuando llegan esos reconocimientos A nivel nacional Por allá el señor Carlos Antonio Vélez Al igual que el Pecoso Que hablábamos ahora Nano Prince Que eran destacados Como los mejores jugadores de esa época Se le hizo un reconocimiento en el año 1996 ¿Cree que ese fue el momento De la cúspide futbolística de Gigo Mafla? Yo creo que sí Porque alcancé Se puede decir Mi madurez futbolística Llevaba mucho tiempo Empecé como algo raro Yo llegué de Almacén del Vaquero Que yo empecé mi proceso ahí Había la Copa del País Que fue acá En las canchas panamericanas De ahí tuve la oportunidad De ir al Cali Juega a la selección Colombia juvenil El único que De todos los que estamos participando En esa selección El único que no había jugado A nivel profesional Era yo Los de Maristizábal Pacheco Valenciano Habían jugado A nivel ya profesional Y yo no Regresé acá a Cali Y no me dieron la oportunidad De volver a la selección Al torneo que fue en Venezuela Y por cosas del destino No sé si Dios me puso En ese camino Y yo siempre Voy a estar agradecido Porque no me llevaron A un americano El equipo lo eliminaron En la primera fase Y a mí cuando regresé Me subieron al equipo profesional Jugué dos partidos de reserva Y ahí empecé a jugar En la profesional Las bases de Guigo Entonces definitivamente Aparte de estos equipos Deportivo Cali Pues porque hablando De personas A las que Digo yo El Guigo Estuvo ahí al lado Hay que hablar Del profe Portela ¿Qué recuerdos Le trae el profe Portela? Me pongo como Un poco nostálgico Porque Fue una persona Que a mí me apoyó mucho Él empezó A ver unas características En mí Y él me llamó Me aconsejó Se quedaba conmigo Praticando los tiros libres En la media distancia Porque yo empecé Jugando de puntero izquierdo Jugaba Miguel Asprilla Por derecha Yo por izquierda Y Gallego Adelante Y nos decían El rollo negro No sé si usted se acuerda Claro Entonces empezaron A ver como unas características En mí De buena buena distancia De buen panorama Y empezaron como A retrasarme Y ahí me empezó A poner él Como de volante De creación En la reserva Y ahí empezaron A ponerme ya En el equipo profesional Desde más atrás Daba bonitos consejos El profe Portela Siempre Siempre Yo siempre lo voy a recordar Por toda la vida Porque a mí A mí Es una enseñanza muy bonita Y es de la constancia De trabajar Y yo le digo A los muchachos Que tengan la oportunidad De estar allá En el Deportivo Cali Que la aprovechen Que la aprovechen Ahora que está El profesor Castro Porque es una persona Que trabaja mucho Muy dedicada Y yo sé Que él molesta mucho Y exige Porque cuando Él quiere a esa persona Quiere Y le dé buenas Buenas Intenciones Se puede decir O buenas características Sacar el mayor provecho Como él dice Exprimir Él siempre dice lo mismo Lo que pasa Es que uno Ahora ya Más grande Ya con más experiencia Se da cuenta De que él quería Lo mejor para uno Entonces yo le aconsejo A los que están En el Deportivo Cali Que tiene el profesor Ahora Que si él está encima De esa persona No van a creer Que es porque Le tiene rabia No por lo contrario Porque quiere lo mejor Para él Y que le dé un futuro bueno Y que aproveche De estar en el Deportivo Cali Que cualquiera quisiera Estar en esa institución Tan bonita Digo Pregunta directa Y corta Para respuesta directa Y corta No vaya a responder ahora Como la reina Que a propósito Nos dio la corona Es que es una pregunta Muy difícil Cali, América ¿Cuál le significó Más a usted? No Es que uno En la vida Me enseñaron Que uno tiene que ser agradecido La gente sabe Que yo me creí En el Deportivo Cali Y todo el mundo sabe Pero yo llegué a la América Y gracias a Dios La gente Tiene un gran aprecio Un gran cariño por mí Entonces Yo siempre voy a estar agradecido Tanto el Cali Como el América Entonces Es completamente difícil Complicado Y yo siempre Le voy a llevar en el corazón A las dos hinchadas Porque a mí me trataron Supremamente bien